Música Se llevó a cabo por parte del hospital La Buena Esperanza de Jumbo La Jira School donde los estudiantes de tres instituciones educativas de Jumbo, dos públicos y uno privado asistieron para la gran competencia de saber en educación sexual. Aprendiendo de manera lúdica y recreativa los temas de prevención sexual. Hay que combinar el tema de la diversión, del juego con lo teórico. Eso para los jóvenes y para los niños es nuestra estrategia, creemos que eso ha sido nuestro éxito y eso además ha sido acompañado por la Fundación CREAR que nos ha acompañado con grupos musicales de talla departamental, personas que han ganado concursos a nivel del departamento y esto motiva aún más a los jóvenes, como la misma música que ha sido tan debatida que dice que incita al sexo, lo hacen de una manera responsable. A esos grupos son los que hemos traído acá a las segundas competencias municipales de Jumbo saludar. Esperamos que el hospital haga cada año unas competencias anuales sobre uno de los temas que sean de importancia y que tenga impacto en los jóvenes, eso acompañados con la Secretaría de Salud Municipal que es fundamental en esta estrategia que hemos planteado, así que esperamos que el próximo año también para el mes de octubre, noviembre o diciembre estemos haciendo las terceras competencias saber de nuestro hospital. La Fundación CREAR contó con el apoyo del hospital, ya que son los promotores de tan importante iniciativa. El objetivo principal de la Fundación CREAR es primeramente incentivar a los jóvenes en el campo de lo que es las enfermedades de transmisión sexual y también con lo que es los métodos de planificación pero de una manera, con un toque agregado, diferente, porque muchas veces de pronto llega el profesor, el psicólogo y le da a conocer estos temas, estos métodos de prevención, pero no le va a llegar igual que le llega un artista al joven. Entonces la idea era retomar esta idea y llevarlas a los colegios por medio de los artistas. Entonces nos ha funcionado muy bien, gracias también a lo que fue el plan del hospital y se dio, se llevó a cabo en su plenitud. El psicólogo del hospital evaluó junto con las directivas las respuestas de los estudiantes a las preguntas realizadas en educación sexual. Diego, yo creo que el balance es muy positivo, impactamos tres colegios públicos, uno privado del municipio de Yumbo llevamos una propuesta, queríamos que fuera innovadora, sabemos que trabajar con los adolescentes a veces puede ser un poco difícil, digamos, sobre todo porque a usted no le puede a ellos escribir en un tablero o no les puede dar una clase magistral porque finalmente, digamos, ellos no van a sacar nada productivo de eso. Entonces, de ahí que diseñemos este tipo de estrategias lúdicas, digamos, o con un valor diferenciado, valor agregado y haciendo sinergia con grupos de adolescentes. Por ejemplo, hoy nos unimos con una fundación llamada Fundación CREAR, un grupo de jóvenes que trabaja para los jóvenes y con el que impactando cerca de, el dato de que son 5.000 estudiantes, un trabajo muy, muy, muy importante y dándoles a conocer obviamente nuestro servicio, que es el servicio de amigables para adolescentes y jóvenes ubicado en el puesto de salud de Lleras, ahí estamos atendiendo consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes y buscando obviamente reducir un flagelo muy importante en el municipio de Yumbo que es el embarazo adolescente. Diferentes artistas jóvenes, invitados por la Fundación CREAR y el hospital, manifestaron que continuarán apoyando con la música llevando un mensaje positivo de prevención y de educación sexual. Es muy importante para cualquier persona, no solo porque somos artistas, estar apoyando estas causas, ¿no? que están en pro de ayudar a prevenir que los jóvenes, embarazos prematuros, digamos, de las niñas, las jóvenes y las enfermedades de transmisión sexual. Para nosotros es una gran invitación y una gran oportunidad de apoyar este evento y este acto que están teniendo. Es primordial para nosotros. Y lo demás, pues a partir de ahí tenemos nosotros un concepto que no podríamos llegar al éxito si no damos tan bien. Y nuestra manera de dar es contribuir con causas muy buenas como esta. Ok, no, pues prácticamente el mensaje que le doy yo es que no, pues que tengan mucho cuidado, tengan sexo con prevención y nada, apoyar el talento de un beño y a la gente que está aportando en ese CREAR. Ok, y yo aportarle de que eso de que el condón no se siente nada es mejor y más delicioso. Bueno, porque es algo muy, o sea, a nosotros nos parece algo muy bien lo que está haciendo la fundación, lo que está haciendo el hospital, porque si ahorita se está viendo, o sea, demasiadas niñas con muy poquita edad, ya están en embarazo, no están previniendo. Entonces lo que nosotros queremos hacer, que la música, la música que se hace ahorita, no es un incentivo para que cometan errores, sino que es una música que se hace para bailarla, para gozarla, para zapatarla bien. Entonces lo que tratamos de hacer es, nosotros somos la zona 8, y lo que tratamos de hacer es que la gente se la goce, que los niños, los muchachos de la goce, que a la niña de la goce. Entonces es lo que tratamos de hacer. Me ha parecido excelente, le damos agradecimientos a la fundación CREAR y al hospital por hacernos parte de esta campaña, ya que hemos aprendido mucho, de pronto no somos los ganadores, pero en sí hemos aprendido y hemos ganado conocimientos, que es lo más importante. Sí, pues es muy importante nosotros tener mucho conocimiento, ya que por medio de esto nosotros podemos llevar una vida sana, sin ninguna preocupación de enfermedades, podemos cuidarnos, no llegar a tener un embarazo prematuro, prematuro, y así nosotros podemos llevar una vida sana y una relación muy buena con nuestra pareja. Pues yo como mujer les digo a las niñas que dejen la negligencia, porque de verdad uno siempre sabe, pues cuando uno tiene una relación sexual, que es riesgoso quedar en embarazo si uno no está planificando. Entonces es debido pues que vamos al hospital, vamos al puesto de salud de Lleras, donde está eso, pues esta campaña de la educación sexual y todo esto, para que nos den métodos anticonceptivos y nos ayuden con nuestras píldoras o lo que necesitemos para poder no quedar en embarazo. Pues el mensaje, en mi opinión, es para que todo el mundo tengamos conciencia y nos cuidemos, ya que muchas veces eso nos puede interrumpir en nuestros estudios, nos puede ocasionar muchos problemas, entonces es mejor tener conciencia y conciencia sexual y al momento de nosotros estar con nuestra pareja. ¡Gracias! ¡Gracias!